¡Suscríbete al canal! Se falla tu bala, pinta su cuerpo en el coche y quema'lo, que malo Pinta su cuerpo en el coche y quema'lo, que malo Pinta su cuerpo en el coche y quema'lo, que malo Pinta su cuerpo en el coche y quema'lo, que malo Dime lo que vas a hacer, se apague por tu portal Tómalo, tómalo, ese pollo tómalo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!